Ahora les voy a enseñar cómo descargar el gasógeno y después cómo cargarlo. Hay que tomar todas las precauciones. Primero hay que cerrar la salida y abrir la mariposa que baja el agua. Esta abrirla, dejarla floja. Ahí flojita, ¿ves? Una vez que está esto abierto y cerrado, se abre. ¿Ves? Ahí está todo el carburo consumido. Pone adentro el tarro. Ahora voy a traer una espátula para limpiar. Se puede usar un tarro de plástico, lo cortan y ya lo tienen, ¿ves? No se mueven del lado de la autógena con todo eso. Le sacan todo lo más grande, que ya está consumido. ¿Ves? Una espátula. Sí, y usen guantes. Yo porque estoy acostumbrado, tengo las manos ya curtidas, no tengo problema. Pero les recomiendo usar guantes. Ahora a esto voy a la canilla. Yo lo lavo bien para que esto no se pegue y no se seque. Igual de todas maneras sale, pero lo correcto es dejarlo bien limpio. Y ustedes usen guantes y lo pueden usar con un cepillo. Esta base es muy importante, lavarla bien siempre. Sacar la goma, lavarlo bien lavado, que no quede nada pegado acá. Se lava bien. Y la parte de la canaleta va hacia arriba. La parte lisa va hacia abajo. Ahora lo mostramos a los carayos. Bueno, lo que decía recién, esta parte lisa, por supuesto, va acá en la base lisa. Lo que está canaleteado es porque el mismo borde hace la canaleta. Pero lo importante es sacar, limpiar toda esta base, que a veces queda carburo y no asienta bien la goma. Bueno, cada vez que hagan una carga, hagan este proceso. Lávenlo bien lavadito, ¿eh? Y después lavamos el interior con esto así. Por eso voy a usar este tarro, una regadera, le mandan agua. Y con un cepillo, yo lo hago con la mano, no tengo problema, pero lo hagan con un cepillo. Y ahí sale la mura, ¿eh? Porque a veces acá está la caída, que sale el agua, y a veces se tapa cuando está muy cargada la autógena. Entonces siempre tienen que tener cuidado que esto esté siempre bien limpito. Bueno, otra vez, ya está listo ya para meter la bandeja. Y hay que acordarse siempre que el carburo adentro del tarro tiene que estar siempre bien cerrado. Porque cuando agarra oxígeno se va consumiendo solo. Ahora abrimos. Cuando abran estas latas, ahí está apretado. Siempre con mucho cuidado, para que después quede bien cerrado. La lata siempre hay que abrirla despacito. Cuando compren una lata esta nueva, la van abriendo despacito así, de costado, hasta que saque. Para que se mantenga bien todo esto, no aplastarlo para que no le entre aire. Y acá tengo el carburo. Ponemos tres. Ponemos cuatro. Ahí está. Bien desparramada, bien acomodada. Se mete adentro. Metemos la tapa. Siempre hago esto yo, ¿ves? Un poquito así. Ahí. Ponen esto, siempre que quede bien derechito. Lo ponen en la canaleta. Ahí tiene una canaleta. Esto lo apretan bien. Y ahí apretan la mariposa. Esto tiene que estar siempre bien apretado. Ahí. Bien apretado. Y ahora, el siguiente paso. Vamos a aflojar la salida del agua. Bueno, primero echamos agua en el tapón 2 hasta nivelar. Ahora metemos en el tapón 1 hasta que salga por el 2. Y ahora metemos en el tapón 1 hasta que salga por el 2. Y ahora metemos en el tapón 2 hasta que salga por el 2. Y ahora metemos en el tapón 2 hasta que salga por el 2. Ahora para iniciar el funcionamiento automático, enroscamos la mariposa de arriba. Y la dejamos apretada. Y esto es automático. Ya no hace falta tocarla más. Ahora el barómetro va a empezar a subir. Vamos a ver si carga. con las cuatro piedritas que le puse el barómetro me marca 1.8 de carga esta válvula de salida ante el retroceso yo siempre cuando la cargo el gasógeno lo cierro por precaución no me cuesta nada lo cierro no lo dejo abierto ahora si lo abro porque ya está cargada y tengo que empezar a trabajar la abro ahí dos vueltas más o menos acá de fábrica ya viene con esta válvula de retroceso antirretroceso pero yo le puse otra más con estas abrazaderas de alambre y con un pegamento que usan los los gasistas para pegar las piezas que usan ellos y está acá también ahí está entonces queda no hay pérdida que vaya y después se prueba y esta es una válvula de escape por exceso de depresión por ahí bola cargaste demasiado y está muy cargada entonces no tiene donde salir y esta válvula le permite salir para que el gasógeno no explote bueno cuando termine de trabajar con el gasógeno esto siempre tiene está cerrado hasta el otro día y listo y recuerden no tener nada inflamable alrededor nada de nasta nada que sea inflamable tiene que estar todo limpio venga acá no hay nada y el tarro de carguro hacia un costado siempre tiene que tener las cosas ordenadas todo ordenado las máquinas que no se usan siempre tienen que estar tapadas por la tierra porque le entra tierra en las hendijas y cada tanto en las máquinas hay que sacar las tapas y sopletearlo con aire y así se van conservando las máquinas igual que las máquinas de arriba también para que no se joda adentro todo el circuito así que nada recuerden de cuidar las herramientas que es lo que te da el pan no sé ahora ahora si terminó el vídeo sigo esperando que te suscribas y apretes la campanita hijo de puta